La burda campaña contra Zaffaroni. De entrada veamos como el periodista Facundo Falduto del ultra opositor Perfil, el medio que empezó la campaña de relacionar directamente a Zaffaroni con los prostíbulos, reconoce que el juez ni debía conocer la existencia de los mismos en propiedades que, estando a su nombre, regentea una inmobiliaria. Facundo Falduto, periodista Perfil.com. Yo no estoy con la disyuntiva que vos tenés interna, de publico o no publico los puticlubs de los departamentos de Zaffaroni. ¿Cómo llegamos a las noticias? Yo justamente conocí a alguien que vivía en ese edificio. Yo fui al edificio, averigué un poco, hablé con los vecinos, conseguí el resumen de expensas y ahí figuraba el nombre de Zaffaroni. Al principio, cuando yo me enteré, era uno solo. Claro, y ahí puede ser que no sea tanta noticia, porque te puede pasar que te engrampen con uno, pero ¿con seis? Bueno, eso es, digamos, tiene que ver con la responsabilidad que tiene Zaffaroni y es discutible. Pero se lo puede haber dado a alguien que... A una administradora. Claro, que se lo puedan adquirir todos juntos. ¿Y esta administradora tendría algún tipo de responsabilidad o estaría cometiendo algún tipo de delito por hacer esto? Es que, honestamente, eso es lo que yo creo que pasó. Que, digamos, como él dice, él tiene un montón de propiedades que no las administra directamente, pero la persona que sí las administra lo cagó, básicamente. Digamos, no sé si fue un problema con el administrador directamente, con la inmobiliaria, porque la verdad no pudimos hablar con ninguno de los dos, o si fue una red de trata que se le metió ahí en los edificios, pero evidentemente el problema estuvo ahí. Pasemos ahora al programa de Víctor Hugo de ayer a la noche, que nos brindará más precisiones sobre el tema. Diarios que se animan a poner, perdón el término, y esto estuvo en todos los kioscos, bien fuerte y bien grande, el puticlub del juez. No uno, son tres, decían. Cada día, y adentro, ni hablar. Y después los otros medios, que sin esas palabrotas, lo tomaban también para reflejar la situación. Para mí, ¿qué se trata de insuflar miedo a algunos sectores de la sociedad? Me cuesta mucho pensar que él no lo sabía. Aparte, cuando vos tenés propiedades y las alquilas, sos responsable de cuál es la persona, o cuál es la actividad que se va a desarrollar en esa propiedad. Esto él lo enseña en la facultad. Yo no se lo tengo que enseñar al doctor Zafaron. Fernanda, Luis Navarro, eso la saluda. Buen día. Pero también usted sabe que hay un contrato de representación, y hay un mandatado, que es la inmobiliaria. Cuando uno firma con una inmobiliaria la administración, el primer responsable, precisamente, es el tercero que está administrando, digamos, porque si no, uno no delega en otra persona la administración. Efectivamente puede haber una responsabilidad solidaria y última, pero en el medio hay una inmobiliaria que me parece que es la que habría que apuntar. Porque si en tres departamentos que administra la misma inmobiliaria hay tres prostíbulos, la verdad que la sospecha es que la inmobiliaria es la que está más involucrada en la trata de personas, me parece. Mirá, no es lo que dice la ley, y por otro lado nosotros sabemos que los consorcios llegaron a la secretaria del estudio de Zafaroni. Es decir, me cuesta mucho creer que el doctor Zafaroni no sabía nada de esto, te vuelvo a repetir. Eso no dice la ley, me parece que es una discusión jurídica, eso no dice la ley. Si una administradora de propiedades contrata a través de una propiedad de un tercero con un objeto ilícito, el responsable primero, está clarito en los contratos de representación del Código Civil, es esa administradora. Veamos, porque uno no va a ser... Bueno, acá te van a contestar los abogados. Disculpe que lo interrumpa, es correcto lo que usted dice. Bueno, acá te van a contestar los abogados. Disculpe que lo interrumpa, es correcto lo que usted dice. Pero ellos crean la percepción. Y dentro de tres o cuatro años, en la mente de algunos de los que sobre todo como lectores, porque también hay una complicidad del lector o del telespectador, lo que haya quedado es el deseo de recordar al doctor Zafaroni por aquello que no recuerda bien cómo era. Pero algo tuvo que ver con el tema de la prostitución. No puede ser que esta imbecilidad sea llevada adelante con este grado de impunidad, si ellos no supieran que desde el odio hay muchas ganas de creer que esto pueda ser así, aún para una figura probada como la del doctor Zafaroni. Hay otro hecho que sí empieza a ser preocupante, que es la persecución, el acoso, desde que estoy siendo víctima, ¿no? Un auto parado en la puerta, me fotografían cuando salgo, me fotografían cuando entro, me llaman a la madrugada, me siguen por la calle con un taxi, me fotografían. Pero hay otra cosa que sí me preocupa, que es que se generalice este mecanismo de acoso. Y ahí me preocupa la libertad de prensa y la libertad de expresión. Porque cuando esto se generaliza, y son muchas personas víctimas de esto, los censuristas nos faltan. Y ese es el riesgo. Yo creo que ustedes, periodistas, tienen que llamar a un código de ética, a límites autoimpuestos, no, no, hay límites éticos. Porque de lo contrario, el tremendo riesgo que corremos es el riesgo del censurismo. Es el riesgo de que se moleste a tanta gente que de repente todos digan, bueno, vamos a poner un control. Y ahí perdimos todos. Ahí perdimos todo lo que hemos ganado a lo largo de años. Gracias. 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 Gracias.